8 y 39. Yo planteaba, a partir de esto que sucedió en Formosa, que yo lo quiero dejar a un costado, me parece de un atraso brutal, y lo que tenemos que buscar es unirnos los argentinos, no estar distanciados, y menos entre nosotros, ¿no? Porque ya bastante grieta inmunda tenemos en el medio para no poder evolucionar, y Mariana me decía, hay un nuevo candidato, ¿no? En una provincia donde no para de ganar el señor Infrance, pero es el señor Francisco Paul Troni. Y yo dije, bueno, tratemos de conocerlo para ver por qué decidió meterse en la política, es una persona que no había ejercido cargos públicos ni nada por el estilo, y para conocer un poquito de paso qué está pasando en la provincia de Formosa, que el señor Infrance la trajo a propósito de descalificar a una parte de argentinos, diciendo que son unos reverendos hijos de su madre. Lo vamos a saludar. Francisco, ¿cómo le va? Francisco Paul Troni, que es candidato a gobernador en Formosa. ¿Cómo anda usted? Buenos días, Mariana y Pablo, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto saludarlo. Bueno, cuéntenos, Francisco, usted como productor ganadero decidió meterse en la política, en una provincia compleja para hacer pie, porque guste o no guste el gobernador Infrance no para de ganar. Cuénteme por qué y cómo decidió esto. Bueno, resulta que en las elecciones de medio término Infrance saca el 48%, y los otros candidatos sumados sacaban el 52%, y dije, bueno, perdió Infrance. El pueblo está buscando una salida, pero no está la oferta política. Siento que puedo sumar mucho, que conozco la problemática, que conozco cómo se puede poner en marcha el aparato productivo, y que tengo mucho para dar. Entonces, así fue que empecé a diseñar la estrategia de fundar un partido nuevo, de armar equipos en todos los municipios, y un recorrido de una semana por pueblo en un motorhome, que venimos haciendo desde hace ocho meses, en el que, bueno, por supuesto, da su fruto cuando uno hace esa cara a cara con el pueblo, donde se presentan propuestas e ideas claras, y bueno, se genera la confianza, y la confianza es el motor de estos grandes cambios. Hoy que Infrance trae a la provincia por esta descalificación a los porteños, que ya acá lo charlamos hace un rato largo, ¿qué es la provincia de Formosa? ¿Cómo está Formosa hoy? Porque yo veo datos del INDEC que marcan como una mejora. ¿Cómo está la provincia en líneas generales? No, no, la provincia está detonada en un montón de aspectos, llámese salud, educación, producción, todavía lo que tenemos es seguridad, porque hay una policía con mucha presencia, llamémosle, entonces, seguridad, no podemos decir que hay un problema, pero sí el resto, sí tenemos un problema de seguridad, sí, de abigiato y esas cosas, en zona rural, sí, pero no como caso de inseguridad en ciudades, ¿no? Educación, bueno, porque pasan debiendo 19.500 materias, ¿no? Y bueno, en salud vimos el tratamiento de la pandemia, bastante polémico. No, y después que tenés un montón de pueblos sin médicos, no hay insumos, terminan trasladando todo a Formosa capital, desde el interior profundo, entonces no tenés ni una atención primaria, ni siquiera, mirá, mirá lo que te digo, ni siquiera hay partos en algunos pueblos, lo trasladan a las parturientas, las trasladan a otras localidades, van centrando a 100 kilómetros. No, por eso la salud es un tema súper delicado, creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es declarar la emergencia de salud, ¿no? Pero, ¿cómo van a ser para romper con la hegemonía de Insfrán, que está como vicegobernador desde el 87, que gobierna desde el 95, o sea que está yendo por su octavo periodo, y romper con la hegemonía que hay en la provincia de Gildo Insfrán, en diferencia de votos que tiene? Con los formoseños. Los formoseños deciden un cambio histórico, pero no es un salto al vacío, sino un cambio hacia un grupo de personas que se vienen presentando, como dije anteriormente, hemos estado cara a cara con 12.000 formoseños presentando las ideas y las propuestas, hay que aclarar que este trabajo no se hizo nunca, en el interior profundo la oposición histórica ni siquiera llegaba a fiscalizar ni a presentar candidatos. Entonces, bueno, cuando uno va a trabajar a esos lugares por primera vez, y la misma gente te dice, nosotros en 40 años de democracia no vimos otra cara. ¿Puede haber algún acuerdo con Miley o con el espacio de Miley en la provincia? Parte de nuestra estrategia, Mariana, es no definirnos a nivel nacional, porque no tiene ningún sentido, han desdoblado las elecciones en Formosa, son antes, y dentro de nuestro propio espacio vos tenés gente que le gusta a Patricia, gente que le gusta a Horacio y gente que le gusta a Miley. Ok, entonces no consideramos necesario tomar una definición respecto de los presidenciables, ya que al desdoblarse no te obliga a tomar posición. Claro, claro. Como tampoco le pedimos nada a nadie, como somos un partido nuevo, no tenemos candidato y podemos no tenerlo, digamos. Cuando nos referimos al gobernador, yo también planteaba por otro lado, digo, estamos en desacuerdo aún nosotros de acá, con un montón de actitudes y de cosas, pero no para de ganar elecciones. ¿Por qué no para de ganar elecciones? Bueno, el pueblo de Formosa es un pueblo rehén, rehén porque en el caso de la tenencia, de la ocupación de las casas, de los terrenos, nadie tiene título de propiedad. Este gobierno le ha negado la titularización de casas, terrenos, campos, viviendas. ¿Y qué son, del Estado? Es una herramienta de sometimiento. Ajá. Exacto, en el ejido urbano depende del municipio, en la zona rural depende de la provincia. Claro. Como es una provincia tan joven, el Estado te tiene que otorgar el primer título de propiedad. O sea, que son renes del Estado porque... Se compran entre privados. Claro, si no pierden la casa o el lugar donde viven. Y bueno, han salido montones de desalojos y cosas e injusticias que los formoseños viven hace 40 años. Por eso que cuando se dice feudo, realmente es un feudo, literalmente. ¿Por qué? Porque nadie es dueño, no hay propietarios. Qué bárbaro, ¿eh? Increíble hablar de eso acá en una provincia argentina. Y esa leyenda que los paraguayos, algunos, por supuesto, cruzan, votan, cobran jubilaciones siendo paraguayos y no argentinos. ¿Qué hay de cierto? ¿La justicia investigó esto o es una leyenda? Mira, Pablo, se redujo mucho con la pandemia. Cuando tenían que pasar a dar el fe de vida, no podían pasar. También durante el gobierno de Macri se lo persiguió mucho a estas dobles nacionalidades. Se le dio a muchos de baja. Y después la otra, que realmente el dinero nuestro ya no sirve para nada. Entonces tampoco es tentador para un vecino del Paraguay... Cobrar, claro. ...venir a... Y claro, ¿viste? Pasó en Encarnación, ahí en un pueblo presente a Posadas. Sí, sí. Fue un ladrón al kiosco y le dijo al kiosquero, tengo peso. Dice, no, no lo quiero. Directamente se fue al ladrón. Dios mío, qué mal que estamos. Y la última de mi parte es, ¿cómo un productor agropecuario, que digo, imagino que le va bien, está hecho, decide meterse en la política en esta circunstancia? Porque uno puede decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Para cambiar la historia. ¿Y si no es en esta elección? Si no es en esta elección, será en la próxima. Nosotros somos largoplacistas y cuando nos marcamos un objetivo no lo abandonamos, porque sí, siempre que tengamos vida y salud. Ahora, la cuestión es que si uno no hace algo distinto, Mariana, vamos a vivir repitiendo la historia de nuestros abuelos, de nuestros viejos, y se la vamos a trasladar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, si no hacemos las reformas que tenemos que hacer, nada va a cambiar. Y para eso tiene que ingresar gente nueva a la política. No hay otro camino. Bueno, si entramos por las mismas estructuras de siempre, y estás condicionado de todos lados, esto no por esto, esto no por aquello. Bueno, es muy difícil hacer los cambios. Siempre es lo mismo. Francisco, un gusto conocerlo, y charlaremos más seguido. La idea era saber un poco también cómo está la provincia, después de lo que pasó con el señor Infran, y esto tan particular que se vive allá en el techo de la Argentina. Así que un gusto conocerlo. Formosa va a ser historia en el 2023. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias. Igual para ustedes. Hasta prontito. El señor Francisco Paultroni, que es candidato a gobernador.